Y el hijo de Alberto Ruiz Gallardón huyó la madrugada del sábado tras chocar contra otro coche en pleno centro de Madrid. Según publica el diario El Mundo, no llegó a rellenar ni el parte amistoso. El otro conductor le siguió hasta el domicilio de su padre, del ministro de Justicia, y fue entonces cuando le denunció. Según la policía, cuando llegaron a la vivienda, los escoltas les dijeron que sí que estaba allí, pero que no estaba disponible. La del sábado no fue una noche cualquiera en casa del ministro de Justicia. En torno a las 12, a pocos metros del domicilio de los Gallardón Utrera, en esta zona del barrio de Chamberí, colisionan dos coches. En uno, según el diario El Mundo, viaja el hijo mayor del ministro, Alberto. Los conductores implicados se bajan para comprobar los daños y como si todo estuviera resuelto, Gallardón Junior desaparece. El otro implicado le sigue en su huida, que acaba aquí, en el garaje de la residencia del ministro. Nada más llegar, la policía contacta con el domicilio y, según El Mundo, los escoltas niegan que el coche y Gallardón Utrera estén allí. Así que no pueden tomar la declaración ni hacerle la prueba de alcoholemia. Quien tendrá que dar respuestas será la propia dirección general de la policía por la actuación de miembros de la seguridad. Hoy, a la sexta noticia, la policía municipal le ofrece otra versión, que los escoltas de Gallardón sí reconocieron la presencia del coche en el garaje y que el hijo mayor del ministro no estaba disponible. Hay más versiones polémicas. Según El Mundo, fuentes sindicales aseguran que cuando el conductor agraviado llegó a comisaría con intención de denunciar, la cabo de turno suavizó los hechos y se limitó a presentar una minuta, no una denuncia. Hoy, el Ministerio de Justicia no ha querido valorar los hechos. Gracias.